La Secretaría de Turismo informó que de enero a junio de este año incrementó 14.9% el número de pasajeros en vuelos nacionales y 19.4% en vuelos internacionales, respecto al mismo periodo del 2019 y 7.9% más que en 2023. De los pasajeros transportados en vuelos internacionales durante el primer semestre del año, América del Norte concentra una cuota del 86.5%. El precio del oro sube tras un aumento en las tensiones geopolíticas en Oriente y tras las expectativas de un recorte de los tipos de interés estadounidenses en septiembre, por lo que el metal avanzó de contado 0.4% hasta los 2.394.88 dólares por onza. El dólar, 17 pesos con 38 centavos a la compra y 18 pesos con 91 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 26 de julio fue de 71.96 dólares por barril.